Buenos días, queridos niños y niñas. Hoy vamos a iniciar la semana 23. ¿Cómo influye el día y la noche en la vida de las personas? Y vamos a trabajar en el área de personal social. Las semanas anteriores aprendiste que el movimiento de rotación de la tierra da origen al día y la noche. Y la importancia de organizar y respetar las actividades que realizas en estos periodos de tiempo para una mejor convivencia. Hoy reflexionarás sobre cómo las actividades que realizas en el día y la noche pueden afectar tu vida y la de tu familia. Y nuestro propósito del día de hoy es explicar por qué las actividades que realizamos en el día y la noche pueden afectar la convivencia y el bienestar familiar y proponer alternativas de solución ante ello. Ahora vamos a empezar. Pero antes de ello, debes detener la actividad que realizaste el día lunes de la semana pasada. Y posteriormente, lee con atención la siguiente situación. Víctor está organizando las actividades que realizará durante el día y la noche y decide compartirlas con su papá. Veamos lo que propone. Las actividades del día. Levantarme temprano y asearme. Desayunar. Participar. De Aprender en Casa. Jugar con mis canicas. Actividades de la noche. Revisar mis tareas con algún miembro de mi familia. Compartir momentos en familia. Dormir. Papá, mira. Organicé mis actividades. ¿Qué te parece? ¡Qué bien, hijo! ¿Por qué dejas la revisión de las tareas escolares para la noche? Es que me gusta compartir contigo lo que aprendo cada día y de paso aprovecho para revisar mis tareas escolares, ya que tú me das buenas ideas. Luego de la conversación de Víctor y su papá, debes responder las siguientes preguntas. ¿Qué actividades ha propuesto Víctor en su horario para el día y la noche? ¿Qué opinas sobre las actividades que ha propuesto Víctor? ¿Crees que algunas de esas actividades influirán en la buena convivencia de la familia de Víctor? ¿Por qué? Entonces, haces un análisis y responde las preguntas. Ahora, para saber si las actividades que realizas son adecuadas para el día y la noche, te invitamos a leer la ficha Aprovechando mejor el día y la noche en nuestra vida. Y para ello, es importante buscar un lugar cómodo y tranquilo para la lectura. Si encuentras alguna palabra o expresión que no entiendas, vuelve a leer el párrafo o las ideas que están cerca de ella. También puedes pedir apoyo a algún familiar y así comprender el texto. Puedes escribir en tu cuaderno u hojas de reuso las ideas que consideres importantes. Ahora, vamos a leer el texto Aprovechando mejor el día y la noche en nuestra vida. Varias investigaciones muestran los beneficios del día y la noche en la vida de las personas, los animales y las plantas. Estos están relacionados a un mejor desarrollo y crecimiento. Búsqueda del bienestar y una mejor convivencia. Entonces, ahí observamos cada una de las actividades podemos realizar durante el día o la noche. Entonces, ello nos va a ayudar a tener una buena convivencia. También, ¿qué debemos de hacer en el día? Ahora, ¿qué debemos hacer en la noche? Entonces, leemos el texto y no olvides subrayar cada una de las palabras clave. Al terminar la lectura, copia y completa la tabla respondiendo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Revisa de nuevo el cuadro que hiciste la semana pasada y puedes realizar alguna comparación. Es decir, las actividades que vas a realizar durante el día y la noche. Y luego responde la pregunta, ¿qué actividades sugeridas en la lectura realizo diariamente en el día y la noche? Puedes marcarlo en el cuadro. Entonces, identificamos cada una de las actividades que realizamos en el día y las actividades que realizamos en la noche. Posteriormente, responde la pregunta, ¿cómo puede verse afectada la convivencia familiar si no se aprovecha bien el tiempo y no se realizan las actividades durante el día? Analiza la pregunta y responde, ¿cómo podría afectar a tu salud si no duermes tus horas completas? ¿Sabes tú cuántas horas debe de dormir un niño? Entonces, vamos investigando y si estás cumpliendo esas horas. Ahora que ya sabes que las actividades que realizas durante el día y la noche pueden afectar tu bienestar y la convivencia en tu familia, te invito a reflexionar a partir de la siguiente pregunta, ¿cómo puedo organizar mejor las actividades que realizo en el día y la noche? Entonces, explica tu respuesta con tus propias palabras. Después de leer la información de la ficha, si es necesario, organiza las actividades que realizas en el día y la noche, de tal manera que éstas te beneficien y permitan una mejor convivencia con tu familia. Acompaña tu trabajo con algunos dibujos. Entonces, aquí tenemos un cuadro donde manifiesta, organizo mis actividades para estar bien y vivir feliz. Entonces, ¿qué haré durante el día? ¿Qué haré por la noche? Identificamos cada una de las actividades y para tener una vida feliz. Recuerda guardar la tabla con la organización de sus actividades, ya que la presentarás en tu galería del día y la noche. ¡Bien! ¡Felicitaciones! Seguimos aprendiendo. ¡Lo estás haciendo bien! Ahora lee con atención la información del siguiente recuadro. Todo debemos asumir responsabilidades en las actividades que realizamos en el día y la noche. Ello fortalecerá nuestra autonomía. Asimismo, debemos agradecer el esfuerzo de toda la familia por realizarlas, ya que contribuye al bienestar y mejoramiento de la convivencia familiar. Luego de leer el texto, responde las siguientes preguntas. ¿Qué podríamos hacer para agradecer y valorar el amor y cariño de nuestra familia? ¿Cómo podemos comunicarnos mejor con la familia en los tiempos de descanso del día y la noche? Entonces, recordamos cada una de las actividades que realiza mamá, papá, y así valoramos cada uno de ellos y analizamos y respondemos la pregunta. Te proponemos escribir al menos una actividad a partir de las respuestas a las preguntas anteriores. Aquí tenemos un ejemplo. Me gustaría, en el tiempo de descanso familiar, poder abrazar a mis padres, prepararles un refresco y compartir lo que nos hizo sentir bien durante el día. Bien, ahora te toca a ti. Debes de escribir un pequeño texto. Y posteriormente, explica por qué propondrías esa actividad a tu familia. Bien, ahora a trabajar en familia. Reúne a toda tu familia y coméntales lo que aprendiste sobre el día y la noche en la actividad de hoy. Primero, preséntales las actividades que realizarás en el día y la noche para estar bien y tener una buena convivencia familiar. Comparte con ellos la actividad que propusiste para agradecer y valorar el amor, el cariño y aprovechar el tiempo de descanso en familia. Luego, pregúntales, ¿qué les parece la actividad? ¿Qué acciones podemos realizar en familia para integrarnos más? Escucha con respeto las opiniones de todas y todos. Es importante el consenso. Elijan las actividades y escríbanlas en un cartel. Comprometanse a cumplirlas y a apoyarse. Pueden decidir evaluar su cumplimiento en las próximas semanas. Ahora, escribe las actividades para integrarse más como familia. Recuerda guardar tu cartel familiar para presentarlo en tu galería del día y la noche. Reflexiono sobre mis aprendizajes. Bien, si lo lograste, marca un check. Y en caso contrario, si necesitas ayuda, debes de escribir un signo de interrogación. Es importante que valores tu desempeño. Si te das cuenta de que todavía necesitas ayuda para mejorar, pide a un familiar que te apoye a comprender mejor o vuelve a realizar la tarea. Eso te permitirá lograr la meta trazada. Muy bien, estudiantes. Finalizamos con nuestra actividad del día de hoy. Importante cumplir con nuestro compromiso y así tener una vida feliz respetando a cada integrante de nuestra familia. Buen día. Se cuidan.